¡Suscríbete al canal! Mañana venimos encima, miren semejante escenario que está armado, nos quedamos con todas las ganas. Ahí está Juli también, Juancito. Bueno, ahora por lo menos vamos a almorzar algo, pero les aviso oficialmente que el show se pasó a mañana. Así que todos los que iban a venir, amiguitos, de hecho mañana mejor porque va a haber pronóstico de sol, así que se pueden traer sus mates y pueden venir en familia a disfrutar un poquito mejor, porque la verdad que con este clima no ayuda. Yo iba a cantar igual, pero mejor si el clima está más lindo. Así que bueno, mañana los esperamos. Acá Juana Ignacio está trotando en el predio. Agravesco lo vivido, nuestro sueño quedó atrás. Yo te di mi canción, te pedí tu corazón. Trotar hasta el final. Agravesco lo vivido. Hola amigos, buen día. Miren cómo estamos acá con Manny. Salio del sol. Cuerpos bronceados y amigas buscaban acción. Bueno, no buscamos acción, buscamos hacer el show, así que salio del sol. Amigos, les cuento. Yo ya estoy camino a Tecnópolis. Vamos a hacer una presentación que dejé el flyer ahí en el feed. Que se llama Descendientes con varios artistas. Así que va a ser una presentación pequeña que hago yo de presencia. Y un poquito de música. Y me voy a Merlo. Porque 17.30 horas vamos a estar haciendo un show. Una hora de show con toda la banda. Las canciones nuevas del disco. Vamos a bailar, a flotar. Así que los espero, amigos. Está re lindo el día. Llévense el mate. Llévense la heladerita, la reposera, lo que quieran. Y vénganse al show de Merlo. Argentina florece. Nos vemos ahí.